Más de 900 alumnos de toda la región han acudido a Palencia al cuarto encuentro de alumnos del art de religión que ha acogido la ciudad. Una iniciativa en la que se mezclan cultura, religión y diversión. En el programa de actividades se ha incluido una actuación y una gincana a lo largo de la ciudad para que los jóvenes conozcan los principales templos palentinos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es 19 de abril. La ministra de Agricultura ha anunciado que se ha comenzado la tramitación de ayudas para los regantes que tan duramente han sido golpeados por la sequía. Se lo contaremos antes. Vamos con otras noticias en titulares. Llegará la necesaria ampliación al Colegio Villa y Tierra de Saldaña. Ahora sin parte clase en aulas prefabricadas, pero la Junta de Castilla y León dará una solución definitiva a la falta de espacio. Va a construir seis nuevas aulas. Y cada vez hay más actividad en uno de nuestros recursos turísticos por excelencia. La Villa Romana La Olmeda va a acoger numerosas propuestas culturales y de ocio. En verano ofertará hasta 80 actividades. Antes en mayo será sede de un importante encuentro. Se lo contamos. Y la Fundación Personas afronta la 38ª edición de la Marcha Spanish. Será el 6 de mayo y contará con el atleta Óscar Usillos como padrino. Ante la buena acogida de los últimos años se va a repetir el recorrido culminando con una fiesta en la Plaza Mayor. Y en el capítulo deportivo no por esperado deja de sorprender. La ACB se enroca. No admite la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y ayer, en una reunión con todos los clubs, decidió ratificar su intención de recurrir esa resolución. Sigue insistiendo en que el canon es legal y la única vía de salvación para la ACB. Enseguida les acercaremos esas medidas extraordinarias ante la sequía que va a poner en marcha el Gobierno. Pero hoy la educación es también argumento de portada. El Colegio Villa y Tierra de Saldaña va a contar con seis nuevas aulas. Van a sustituir a las edificaciones prefabricadas ubicadas en el patio del centro educativo. Unas obras que estarán terminadas para el próximo curso. Cristina Pastor nos da desde Saldaña los detalles. Estas cuatro aulas prefabricadas llevan aquí desde el año 2004. Se colocaron de manera provisional cuando se unificó el Colegio Villa y Tierra de Saldaña. Ahora serán sustituidas por un edificio que se va a construir en un plazo aproximado de siete meses y cuyo coste ronda los 600.000 euros. Estas cuatro aulas prefabricadas han cubierto las necesidades del Colegio Villa y Tierra durante más de diez años, pero no cumplen con las condiciones adecuadas. Ahora llega el momento de sustituirlas por unas instalaciones definitivas. Se construirán seis nuevas aulas. Había un aulario prefabricado desde hace algo más de diez años, pero que con el tiempo no cumplen los mínimos exigibles para atender las necesidades que se derivan de ellos. Y vamos, cuatro aulas que hay se van a sustituir por seis. Vamos a ajustarnos a la demanda. Por lo tanto, un nuevo aulario para primaria con seis espacios diáfanos. Además de eso, todos los servicios complementarios que conlleva. La ampliación estará conectada al edificio principal por un pasillo que se construirá desde la actual biblioteca. Ahora los alumnos están obligados a salir a la calle para acceder a los módulos prefabricados. Además se dotará al edificio de un ascensor. Y se van a conectar con un pasillo con el edificio central preexistente, donde también vamos a actuar, porque se va a colocar un ascensor en el hall para eliminar la barrera arquitectónica y también lo complementaremos con una escalera adicional a la actual, con el fin de que la evacuación en caso de necesidad sea más fácil y se trabaje con las debidas medidas de seguridad. Estas aulas prefabricadas pasarán a la historia. En su lugar se colocará un porche de juegos. Las obras comenzarán de inmediato y el objetivo de la Junta es que los casi 400 alumnos del Colegio Villa y Tierra puedan estrenar las nuevas aulas y el próximo curso. En total se va a invertir 560.000 euros. Y más de 900 escolares de centros de toda Castilla y León han acudido a un encuentro regional de alumnos de religión, que en su cuarta edición se ha celebrado en la capital, en Palencia. El programa incluía una oración en la catedral, pero también una actuación a cargo de Siro López y una gincana para conocer los principales templos de la ciudad. Son alumnos de religión, en su mayoría de cuarto de la ESO, procedentes de diferentes centros de la región. Que los chavales aprendan en sus ciudades la capacidad que tienen que disfrutar de escultura, de pintura, de arte, música, literatura. Y ya de paso, pues que vea la sociedad que, bueno, mira, que aquí hay 900 y pico alumnos de cuartos de secundaria que han elegido religión y han venido solamente una muestra. Tras la bienvenida en la catedral con su correspondiente oración, ha comenzado la gincana. Catedral. Estamos aquí, buscan ahí, están aquí. Son seis los templos que forman parte del recorrido y en los que han tenido que completar pruebas, comenzando por la catedral. En la catedral hay un fotógrafo que es una gárgola. Con lo de esto, de las gárgolas, del fotógrafo y eso. También han pasado por San Miguel, San Lázaro y San Agustín, entre otros templos. Tenemos que buscar a San Francisco. Que está allí arriba. En el altar, ¿vale? Es el de arriba. Conocerlo por los alumnos. Hay que sacarle foto, ¿no? Así se consigue que estos jóvenes conozcan mejor Palencia y su patrimonio. A mí me gusta el que más, San Lázaro. Fue la primera universidad de España, la famosa gárgola del fotógrafo, el greco, etcétera, etcétera. Palencia, la grande desconocida. Han sido más de 900 los alumnos que han participado en este cuarto encuentro regional de alumnos de religión, pensado para descubrir lo desconocido. La Villa Romana La Olmeda incrementa su oferta cultural y diocio. Su programa de verano, Cultura a la Romana, alcanza las 80 actividades. Además, sus instalaciones van a acoger en mayo un encuentro de la red de Villas Romanas de Hispania. Cultura a la Romana llenará de vida la Villa Romana La Olmeda este verano. El número de actividades con las que se quiere complementar las visitas de los turistas que opten por conocer este recurso crece de 71 a 80. Un programa de primera calidad que busca colocar este yacimiento donde se merece. Para la Villa Romana de La Olmeda, que es una villa referente a nivel mundial, como ustedes saben, el tener esta serie de actividades es algo que aporta también, porque una de las diferencias que nosotros marcamos con otras villas romanas es no solamente la grandeza de la propia villa, sino la grandeza de esas actividades que hacen que nuestros visitantes repitan la asistencia, que nuestros visitantes tengan algo distinto que hacer, aparte de ver la villa. Habrá visitas guiadas, rutas teatralizadas, más talleres, campamentos, cursos y conferencias e incluso ópera o lectura de clásicos. Además, estas instalaciones acogerán un encuentro de la red de Villas Romanas de Hispania. Esto va a suponer un encuentro de las 11 Villas Romanas de España, que se van a acercar durante dos días, el día 17 y 18 de mayo, para tener este primer encuentro que va a ser precisamente aquí en nuestra provincia de Palencia. Actividad que crecerá en 2018. El próximo año se cumple en 50 años del descubrimiento del que es ya el recurso turístico más importante de la provincia. Y muy pronto, el próximo 6 de mayo, volverá a celebrarse en Valencia la Marcha Spanish, una iniciativa que ha servido durante años para financiar la labor de esta asociación. Este año, en esta edición, contarán con un padrino muy especial, con el atleta de Astudillo, Oscar Usillos. Aunque al principio fue una importante fuente de financiación para la asociación, la Marcha Spanish es hoy una tradición que hace visible su labor y la vincula con la ciudad. Hace 40 años, prácticamente el 50% del presupuesto de Spanish venía de lo que era la marcha. En estos momentos, igual no llega ni al 1%, al 2%. Con lo cual, para nosotros es muy importante la presencia social. Y eso lo conseguimos. Una de las vías que tenemos, y es muy importante, es la marcha. Este año, el padrino de la marcha será el atleta Oscar Usillos, que no ha querido dejar pasar la ocasión de contribuir a la causa. Siempre intento colaborar por una buena causa, una causa benéfica. Entonces, yo animo a que la gente se apunte, que done lo que pueda, que se anime a andar, a andar en bici o a correr. El 6 de mayo tendrá lugar esta marcha, que partirá a las 9 y cuarto de la dársena del Canal de Castilla, repitiendo el recorrido de la edición anterior, con avituallamiento incluido. Ya desde la salida, para reponer fuerzas y hacer bien el camino, pues todos los participantes reponen fuerzas con un chocolate. Y luego, a lo largo del recorrido, bueno, pues en los diferentes avituallamientos se les dan viandas. Serán 14 kilómetros de recorrido que culminarán en la Plaza Mayor, donde habrá música e hinchables. Lo recaudado contribuirá a dotar de equipamiento al nuevo centro de la Fundación Personas. Peor le van las cosas a otra entidad social de Palencia. El comedor social, siempre contento, cierra sus puertas. Lo hará el 30 de abril por falta de financiación e incapacidad para hacer frente a una deuda de 1.000 euros que, dicen, es imposible remontar. No es la primera vez que, tras el anuncio de un cierre, alguien realiza una aportación que les permite seguir trabajando. Veremos si esta vez es o no la definitiva. Y Palencia se prepara para conmemorar el día 23, no solo el Día de la Comunidad, también el Día del Libro. Durante toda la jornada, cinco libreros de la capital y tres editoriales expondrán y venderán sus productos en la calle, en la Plaza Mayor. Se ofrecerán descuentos de un 10% y se regalará un panecillo a cada lector por cada adquisición. Al margen de esta acción, que se convierte en el eje de la celebración, se ha organizado un teatro de calle en la Plaza Cervantes. El caballero de la triste figura. El objetivo, fomentar el hábito lector. Fomentar, por supuesto, la lectura. La importancia que supone la lectura para el desarrollo de las personas. Cómo a través de la lectura somos capaces de crear y de formarnos. Cómo a través de la lectura podemos sacar adelante los proyectos de nuestra vida. Y yo creo que es que el libro y lo que supone la lectura es tan importante para nuestro desarrollo que yo creo que hay y es necesario que este día 23 lo celebremos todos juntos. Vamos con otros asuntos de actualidad. Palencia ha sido durante una jornada la capital del cóctel. La ciudad ha acogido la última edición del concurso regional de coctelería. Siete minutos por Barman para demostrar que pueden preparar el mejor combinado de Castilla y León. Un evento que ha acercado la Asociación Regional de Barman y la empresa Saborea. Es el sueño de todo Barman hacer el cóctel perfecto y esta es la ocasión de demostrar que son el mejor de la región. Primero se preparan... La decoración, los últimos matices sobre el cóctel. Cuando subes ahí tienes que olvidarte de todo. Y llega el momento de demostrar toda su destreza y formación. Su ejecución y el resultado final pasa por la criba de dos jurados. Apuntan los pequeños errores que ellos tengan. Una gota, un tapón que se le caiga, una pinza. Y luego en una sala fuera de este recinto está el jurado de gustador. Luego llega el momento de relajarse hasta conocer el resultado final. Ahora va mucho mejor, pero vamos, unos nervios tenía terribles. En la sala de espera encontramos a la campeona del pasado año. Una vez empieces con buen pie, los hielos, por ejemplo, después todo el concurso va rodado. Pero este evento, organizado por la Asociación de Barman de Castilla y León y la empresa Saborea, es mucho más que un concurso. Han sido siete minutos por concursante para demostrar que son el mejor barman de Castilla y León y todo el día para conocer productos algunos muy innovadores, como este enfriador de copas y este creador de hielo seco. Este hombre, Vitorio Jiménez de Segovia, ganó el premio absoluto. En sus manos queda demostrar en el Nacional que Castilla y León está en la vanguardia del cóctel. Y nos acaban de llegar esas anunciadas declaraciones de la ministra que podrían suponer un anuncio importante para los regantes. Les hemos venido hablando durante los últimos días de los problemas que está ocasionando la sequía. Les hemos dado cuenta de las restricciones que llevará a cabo el Ayuntamiento de la Capital y de los daños que la falta de agua está ocasionando a los agricultores. Así están los trigos de la zona sur y aunque ya ha comenzado en la cuenca del Carrión la más seca, la campaña de riego, tan solo se les permite un solo riego de momento. El agua del trasvase de Riaño ya ha llegado pero no será suficiente y la de los pantanos del oeste, campo redondo y compuerto, están a poco más del 48%. Hay tan solo 77 hectómetros cúbicos embalsados. Las organizaciones agrarias exigen medidas y podrían llegar en breve. La ministra de Agricultura ha hecho hoy este anuncio, aunque de momento sin más detalles. Está a punto de aprobar, dice, un decreto para los agricultores de la cuenca del Carrión. Seguimos mirando todos al cielo y no llueve. Nosotros estamos ya empezando a tramitar un real decreto de sequía para el duero. Bueno, pues le seguiremos ampliando lo que se conozca de esa información. Así damos paso a la actualidad deportiva. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. La CB se resiste a soltar el canon. De suelta prenda, ¿no? Sigue ahí enrocado, dice que el canon es imprescindible, al igual que fondo de ascensos y descensos, que no da por válida la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia y que va a recurrir. Vamos, que no se baja del burro. La CB se enroca, no admite la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia y no solo ratificó ayer que recurriría a la resolución, sino que mantiene firme mantener el canon y el fondo de ascensos y descensos. Ayer los 17 clubes tuvieron una reunión y decidieron seguir adelante con el recurso y mantener próximas citas para definir su estrategia a tomar. En su escrito viene a decir que la CB es una cooperativa abierta a los equipos que logren el ascenso, pero con sus condiciones. Defienden el canon porque entienden que la llegada de nuevos clubes sin pagarlo sería injusto por las inversiones realizadas por los que están ya dentro de la asociación. Argumentan que este modelo ha llevado a la Liga Endesa a ser la segunda mejor del mundo tras la NBA y que ha sido ratificado por la Federación Española y por el Consejo Superior de Deportes durante 26 años. Defienden el fondo de ascensos y descensos porque consideran que un club que descienda al EFORO vería peligrar su existencia. Con este planteamiento tan duro va a ser difícil llegar a una solución inmediata. Mientras tanto la Federación Española de Baloncesto no se pronuncia y sigue a falta de dos jornadas para acabar la Liga sin definir su plan de competencia. Esa es otra. Que falta dos semanas para la Liga regular no se sepa si valen o no para algo los play-offs teóricamente de hipotético hasta eso. Siguen diciendo que no está definido el plan de competencia. Increíble pero cierto. Tan increíble como que el Deportivo Valencia se empeñe en no pagar las multas, se empeñen a acumular multas por no pagar la deuda contraída con Tomé hace dos años. Hoy por la tarde le van a clavar 2.400 euritos. Javier Rodríguez, presidente del Club Deportivo Valencia, declaró recientemente que no iba a haber multas por no presentar la ficha de entrenador pero nada más lejos de la realidad. Han llegado dos y cada semana se van multiplicando. La primera vez fue de 600 euros la semana pasada de 1.200 y hoy será multado con 2.400. Con la multa de la próxima semana ya se pasará la deuda contraída con Tomé hace dos años y que al negarse a pagar está originando esta atípica situación. Tras la destitución de Óscar de Paula, el Club Deportivista no pudo tramitar la ficha de Miguel Zurro al existir una denuncia de impago vía federativa de Tomé. El club se negó a pagarle entendiendo que el técnico leonés había denunciado vía judicial y vía federativa y que atendiendo a la reglamentación no podía tomar dos caminos. Por ello ha presentado una denuncia a la propia federación y se niega a pagar por lo que las multas se van acumulando. Tomé afirma que no fue así, que no llegó a recurrir a la vía judicial sino que hubo un acto de conciliación al que no se presentó el club y que presentó entonces la denuncia vía federativa. Como Zurro no tiene ficha federativa, tiene que dirigir al equipo desde la grada algo que hará este domingo en el encuentro ante la Arandina trascendental para los morados, motivo por el que la directiva realiza una oferta a sus socios para que puedan adquirir las localidades que deseen para regalarlas a quienes consideren oportuno. Vamos ahora a girar los acontecimientos, nos vamos con atletismo. Fue una grande en el mundo del atletismo y lo está haciendo también como empresaria. Ana Isabel Alonso. Ana Isabel pensaba en la retirada en 1990 por una lesión. Un sistema de plantillas le devolvió al máximo nivel. A partir de entonces empezó a mejorar mucho el rendimiento, mis problemas fueron desapareciendo y posteriormente, es más, muy cercano a aquello, hice récord de España de maratón. Ahora, ya retirada, ha abierto junto a su hijo una clínica, la tercera, en la que comercializa ese sistema que va mucho más allá de la pronación o la supinación en la pisada. La pronación o la supinación son unos síntomas como signos, como puede ser la fiebre, pero hay que intentar ver un poco más allí y ver eso de dónde nos viene y qué nos puede provocar. Desde los pies a nivel de órtesis plantares o plantillas, controlando las diversas articulaciones a nivel corporal. Veremos tobillo, rodilla, cadera, espalda. En su presentación en Sociedad se han rodeado de deportistas palentinos que han querido probar esta tecnología. Ya he tenido alguna lesión, algún susto de tendinitis en el tibial posterior y cosas así, que a lo mejor sí que algún tipo de prevención me hubiera venido bien. Cualquier molestia te puede causar que la carrera o los entrenamientos vayan mal, entonces la tecnología está avanzando y todo lo que se ayuda para un deportista viene bien. Porque a veces la solución profesional para un deportista tras la retirada está a solo un paso de distancia. Y nada más, ayer Real Madrid, Atlético de Madrid, pasan las semifinales, pues hoy toca decir eso de suerte al Barça. No te creo. Hasta mañana Alberto. Haces bien. Siguen sin llegar de cara mañana las precipitaciones a la provincia. Otra jornada más y siguen sin aparecer las deseadas lluvias a lo largo de la provincia. Las temperaturas máximas están al alza en la zona de la montaña palentina. Podrían llegar a los 17 grados centígrados. No ocurre lo mismo con las mínimas que se estancan e incluso bajan. Podrían llegar a estar por debajo de los 0 grados en algunas localidades como Barruelo o Aguilar. El cielo estará despejado tanto en la zona de la montaña palentina como en la de la vega de Saldaña, donde la máxima podría rozar los 20 grados centígrados. Las mínimas oscilarán entre el grado y los 2 grados. Día de cielo despejado igualmente en la zona de campos, donde las temperaturas podrían ser incluso veraniegas y alcanzar los 22 grados. Eso sí, sigue siendo también en esta zona un día de contrastes, ya que la mínima podría bajar en torno a los 2 o 3 grados. En el Cerrato amanecerán con el cielo despejado. Las temperaturas podrían llegar hasta los 23 grados centígrados y bajar hasta los 3. Ni rastro de lluvia tampoco en esta zona, donde lucirá el sol a lo largo de la jornada. En la capital, las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 3, lucirá el sol, será el protagonista de toda la jornada meteorológica en Palencia. Y de cara a los próximos días, suben las temperaturas, aparecerán poco a poco las nubes a finales de semana, pero no irán acompañadas de precipitaciones. El Servicio de Juventud en el edificio Fuentes Quintana cuenta con un nuevo espacio. Diputación ha habilitado un lugar para el acceso a Internet, una zona Wi-Fi, donde los jóvenes podrán realizar consultas con los ordenadores instalados o con sus propios dispositivos. El horario de acceso es de lunes a viernes, siempre por las mañanas. Ya se pueden solicitar en Diputación las ayudas a la natalidad. Podrán hacerlo los progenitores o adoptantes de niños nacidos o adoptados entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017, siempre y cuando su ayuntamiento les haya concedido la ayuda por el mismo motivo. Más de 2.000 personas ya han conocido el punto de venta de alimentos de Palencia y de información turística que Diputación abrió en la estación de Renfe, un espacio que ofrece a pie de vía algunos de los atractivos turísticos y gastronómicos de la provincia. Pues así las decimos hasta luego, hasta las 9, que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!